El 24 de noviembre de 1998, Chicha Mariani junto a Michaela de la Cuadra, Elsa Pagón y ayerades a ellas, plantaron un limonero en el patio de esta casa como autoinambulado. El plantar un árbol cubo tiene y tendrá un sentido muy simbólico. Este limonero le devolvió a la casa parte de la vida que supo tener y también dio cuenta de todo lo que venían construyendo y continuaron sembrando, de lo vivo que estaría este espacio como sitio de memoria. Chicha siempre fue una persona visionaria y así fue como impulsó a un grupo de jóvenes a abrir el espacio, invitando a las nuevas generaciones a comprometerse en la transmisión de la memoria y así conservar uno de los primeros espacios de memoria en el país. Como guías de este espacio nuestra tarea es sembrar inquietudes, motivar una ciudadanía comprometida y activa en pos de la construcción de la democracia. A lo largo de estos años hemos disfrutado de la generosidad del limonero. Muchos visitantes han podido llevarse el limón luego de una visita y sus semillas han germinado en distintos lugares del mundo. En esta vida tan particular nos parece importante esparcir estos frutos de la lucha de chichas para que Clara Náez y cada una de las nietas que les falta recuperar su identidad se encuentren. La construcción del futuro fue un modo de vida para Chicha Mariani, una perspectiva desde la cual vio siempre el mundo. Por ello adoptó como lema para su vida una frase de Martin Luther King, aunque el mundo se termine mañana, yo plantaré un montón. Gracias.